¡Oye, cuidado! ¡Au! 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 ¡Ey, ey, ey! ¿Tú qué sarán? ¿Tú qué sarán? ¡Balsón! ¡No, no! ¡Balsón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tenquilo! 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 ¡Que vuelvan mi bolsa! ¡Pendejos! ¿Qué? ¿Su bolsa? ¡No es una bolsa! ¡Es una cartera! ¿Es una bolsa? ¿Ok? ¿Ustedes robaron al que no debían? Un segundo, un segundo. ¿Se lo robamos a usted? Oiga, ¿sabe qué? No recordamos nada de lo que pasó anoche. Ayúdenos a acordarnos. De repente, se conocieron en la mesa de dados de Amo y Noche. Tú eres un gran jugador cuando estás de racha. Acabó ganando casi ochenta mil. ¿En serio? ¿Ochenta mil? ¡Qué chido! Ok, está bien. Metió las fichas a la bolsa y luego ustedes se lo llevaron. Nosotros no tenemos esas mañas. La mía tenía ochenta mil dólares. Y en esta, mira. Oye, yo traigo mis cositas ahí. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? Esa barba no nos engañe. Es un niño. Es chistosa porque es falsón. Oigan, esto es obviamente un simple malentendido. Alan se equivocó de bolsa. No es para tanto. Ay, no es para tanto. ¿Por qué cuando fui a ir a buscarlos, él gritaba como loco y machó a la cajuela? No. ¿Yo hice eso? Sí. Dijiste que él era tu amuleto y que te lo ibas a llevar a tu casa. ¡Su amuleto! ¡Qué cagado! ¿Sabes qué? ¡Qué cabrones! Si quieren ver a su amigo otra vez, tienen que darme mis ochenta mil. ¿Qué? Oye, oye. ¿Nuestro amigo? ¿Tienen a Doc? ¿Saben algo de él? ¡Doc! 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 ¡Tienen a Dios! ¡Doc! 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 Oye, tranquilo, mijotón. Ok, ok. Ya, ya. ¿Qué quieren? Ah, no es tan sencillo ahora, quick-pock-go. ¿Pendejín? ¿Qué? Oigan, espérense. Lo sentimos mucho. Pero esto se arregla fácil. Alan, ¿dónde está la bolsa? Yo qué sé. Tiene que estar en la habitación, ¿verdad? Se la traigo. Le traemos la bolsa. Oiga, le hacemos un cheque ahorro. No cheques efectivo. Hay una persona allá adentro. Aburrido. Vamos a echar una siesta. Espere. Perdón por aburrido. ¡No se acuestaron a nuestro amigo! ¡El acuestrador! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡A dónde? ¡A dónde? ¡No, no, no! ¡No se vayan! ¡Alto! ¡Atropellenme! ¡Tú, tú, tú! ¡Oh, por favor! Lleven dinero a Big Rock en el desierto al amanecer. ¿Qué? O si no chingarán a su madre. Oiga. ¡No, no! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Carajo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!